conversamos con la doctora rita gonzález sobre por qué es importante mantener en equilibrio nuestra flora intestinal cuando la persona tiene un empuje de síndrome de intestino irritable su intestino empieza a funcionar mal desde el punto de vista de la motilidad donde se ve alterada que tiene estreñimiento o lo contrario puede tener diarreas también se distiende se hincha todo lo que come le cae mal siempre tiene sensación de que todo lo que come la llena demasiado y empieza a elegir qué comer y cuando quiere acordar tiene muy pocos alimentos para comer la hidroterapia de colon funciona en el síndrome de intestino irritable desde la higiene del intestino porque el intestino irritable hay un desequilibrio de la flora intestinal que hace que se produzca mucha acidificación y exceso de bacterias que sí tienen que estar ahí pero no en la proporción en que se encuentran cuando está en un empuje que hay un sobre crecimiento bacteriano con la hidroterapia de colon lo que hacemos es poner el intestino otra vez en condiciones así que las personas que tienen síndrome de intestino irritable pueden favorecerse tanto durante el empuje para cortarlo como también para prevenirlo cuando empieza con los primeros síntomas inmediatamente se hace la hidroterapia de colon y el empuje se corta no llega a desarrollar el cuadro completo y